Hola, buenos días. Soy Agustín, representante de CGT en Salud Responde y hoy estamos aquí en el Parlamento Andaluz para iniciar una ronda de contactos con los grupos políticos, hoy en concreto con Adelante Andalucía. También con los grupos políticos en su momento nos apoyaron al firmar y aprobar tanto la moción como la proposición no de ley de que servicios como Salud Responde y el 061 y 112 sean realmente públicos, dado que hoy en día se trata como servicios públicos pero están en manos de empresas comisionistas que lo único que hacen es llenarse sus bolsillos a costa de los derechos laborales. Esperamos que los distintos grupos políticos se unan a nuestra lucha, dado que ya mostraron su apoyo y consigamos entre todos que la plantilla de Salud Responde del 061 y 112 tengan unas condiciones laborales dignas, además del consiguiente objetivo que es mejorar un servicio público para la ciudadanía andaluza. servicios que actualmente están teniendo un sobrecoste enorme por el simple hecho de tenerlos subcontratados con una empresa privada. Todo ello engloba nuestra lucha en la que lo que pretendemos simplemente es ofrecer un servicio público y de calidad, pero público y de calidad de verdad, que no sea a través de empresas que lo único que saben hacer es abusar de los derechos laborales, castigar a sus plantillas y tenerlos en condiciones infrahumanas.